Profesor, la clave económica de hoy es jugando con letras. Hombre, porque a lo de la recuperación económica, don Carlos, se le ponen peñas raudales por parte empresarial, que lo acabamos de comentar, y el más absoluto pasotismo político y nada de ejecución real gubernamental, como confirman los saciagos pronósticos. Y surge toda suerte de juegos de letras, don Carlos, porque para unos la recuperación tiene o tendrá forma de UFE, de UFE de victoria. Estos son los países que sí ayudan a sus empresas y protegen a las personas. Hay otros, que son los países que auxilian menos a sus economías, que hablan de U, de ultracrisis. Unos terceros trazan una UFE doble, al estilo váter, o sea, de retrete. Los pesimistas dibujan una L, de letanía. Y en España, la letra fatídica es la I, la I mayúscula de caída y declive económico sin parangón. En general, entra en escena ahora una nueva letra, don Carlos, la K, que suena a caca, pero que también suena a KO o a OK. Hablando de recuperación económica, que simboliza que tras la caída hay un trazo que va para arriba, que sería el de los que saldrán de la crisis, y el otro que va hacia abajo, que sería el de los perdedores. Una recuperación en forma de UFE simboliza que la economía cae, rebota y sube. En forma de U, la economía se mantiene contraída en empleo mal y la inversión quieta. En forma de L, caes y abajo te quedas. En I, vas al abismo. Y en forma de K, pues unos países, sectores y empleos suben y otros sectores, empleos, países bajan. Suben tecnológicas, farmacéuticas, gran consumo, energías verdes, comercio online, electrónica, medios de pago electrónicos, logística. En cambio, hay sectores tradicionales, don Carlos, que sufren construcción, según qué energía, sector financiero, turismo, hostelería, restauración, transporte aéreo, inmobiliario. Y si el sector sufre sus empleos, tres cuartos de lo mismo. Las actividades económicas que sobreviven y ganan en la actual tesitura, don Carlos, serán las que mantengan, creen empleo, mientras que hay otras actividades que irán a menos. En consecuencia, la población se resentirá si la dichosa letra de la recuperación, don Carlos, es la K. Porque unos suben, otros bajan y en España hoy estamos en la I mayúscula. ¡Gracias!